Amigos, continuamos con más información y la Semana de Estudios Franciscanos se ha realizado con éxito en el Distrito de Jesús María. Uno de los temas abordados fue el papel que todos tenemos en el cuidado de la creación. Veamos. Con éxito fue clausurada la Semana de Estudios Franciscanos, que contó con la participación del destacado doctor en moral y rector de la Universidad Antoniana de Roma, padre Martín Carvallo. Durante el encuentro se abordaron diversos temas, como el rol que desempeñamos en el cuidado de la creación. Este evento se organizó en el marco de los 35 años de la declaración de San Francisco de Asís como patrón de la ecología. En cierta forma es que tenemos que ser bastante fuertes, hábiles, inteligentes para contrarrestar toda esa, entre comillas, cultura que nos quieren dar del consumo, del despilfarro, de lo último, de la moda. Y como que nos quieren insatisfacción por consumir y consumir y consumir. Cuando no consumimos estamos como que asustados. Quiero que hay una cosa. Tener, acumular, acumular. ¿A cuesta de qué? Una de las conclusiones destaca el dejar de lado la cultura del consumismo para valorar más a la persona y no preocuparse del querer acumular bienes, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís. No teniendo nada podemos ser hermanos universales. Para nosotros esa es la lección. Es decir, necesitamos de los bienes de la tierra, necesitamos tener cosas, pero que no se conviertan en una obsesión que nos separe de los otros y que el acumular no nos impida el estar al lado del otro. Esa es la lección de Francisco, creo yo. Cabe destacar que esta semana de formación congregó a más de 300 personas y se desarrolló en el Auditorio de la Parroquia San Antonio de Padua, en el Distrito de Jesús María.